qué onda gente por terología hola amigos porque se encuentren muy bien que se estén cuidando lo mismo siempre ya saben estén en su casa hasta acá está en tu casa también espero que estén entrenando que no se los esté llevando a la flojera y que estén tratando aprovechar muy bien el tiempo no hoy venimos a hablar de unos guantes o de una serie de guantes que creo que es importante volver a recalcar hicimos un vídeo me parece que en 2018 principios de 2019 donde hablamos de los mejores guantes económicos que van de 0 a 1000 pesos mexicanos que bueno ya que subió el dólar es como de 0 a 40 dólares más o menos y hago este vídeo para que la gente que quiera comprar unos guantes pero no se quiera gastar tanto tenga estas opciones y tengan en su retorno un guante muy bueno un guante profesional sobre todo sin más hablaremos de distintas marcas hablaremos de distintos modelos algunos he tenido la fortuna de probar y otros no pero he oído muy cosas he oído cosas muy buenas de ellos y los he investigado a fondo así que cualquier guante que vean en esta lista es un guantazo ahora también cabe recalcar que la lista no tiene orden no es un top 5 que el primero sea mejor que el quinto sino me fui sobre todo a generalizar y a que tú elijas el guante que más se acople a tus necesidades porque hay hay guantes de tal corte aguantes de tal palma yo quiero porque duro yo creo que agarre realmente es dependiendo de tú que buscas qué guante será mejor para ti y si te gustan los guantes si te gustan los porteros si te gusta la portería y si eres portero realmente te invito a que te suscribas si te gusta este tipo de contenido realmente lo vas a ver muy seguido una vez a la semana por lo menos entonces sin más les agradezco muchísimo a los que estén viendo este vídeo les deseo lo mejor de verdad que estén todos muy bien en su casa en el like suscríbanse comenten sus opiniones cuáles serían su top 5 y ahora sí sin más vamos a empezar vamos a empezar con el primer guante yo les digo no es un top no tiene no tiene importancia el orden de menos de mil pesos mexicanos estamos hablando del rinete gótico quantum pero es un guante que como saben si son seguidores del canal de tiempo los utilizaba ya durante un muy buen rato de hecho estos fueron los que utilicen en el torneo nacional de conadip el año pasado si no han visto ese vídeo es mi favorito todo el canal se los dejar aquí abajo y los usé por un torneo completo y ha sido yo creo el torneo más importante que juega en mi vida y decidí no volverlos a usar realmente es un guante para mí el mejor de toda la marca rinat es un guante muy cómodo sobre todo un guante muy equilibrado en el tema de armado y ligereza creo que es un guante al punto que lo hace muy bien creo que en cierta parte se podría llegar a comparar con lo que es un supremo pro de hecho soccer o un elitneo que es un guante que distribuye muy bien el peso de todo de todo el guante en la mano para que no sientas que es un guante súper armado pero que sepas que tiene una gran amortiguación pero que tampoco sientas que es un guante muy ligero a mí me encanta ese equilibrio ese balance de ese tipo de guantes y creo que el guante que mejor lo maneja en esta en este rango de precios es el gótico quantum pro realmente el reinat es una marca que ha hecho cosas importantísimas en méxico esto un guante que a pesar de que seguramente es una palma distinta los profesionales lo usan en su construcción es muy bueno la palma es la omega grip realmente no soy el más fan porque la durabilidad es baja y el agarre y el grip disminuye considerablemente con el tiempo me parece una gran opción sobre todo por el precio realmente estamos hablando de unos los puedes encontrar desde 800 entre a mil pesos más o menos realmente varía donde los puedas conseguir donde los compres y los compras lo ni no ves por explota el precio pero los puedes conseguir a un muy buen precio entre 800 y mil pesos por lo que es un guante sumamente recomendado y ese sería para mí el primero de esta lista lo tenemos en segundo lugar los hacho soccer one negative storm blue es un guante que es muy interesante les voy a dejar una foto acá yo no lo he usado pero he platicado con mucha gente que los tiene sobre todo un par de compañeros que me han hablado muy bien de él el guante tiene un costo bueno aquí en méxico en hacho soccer méxico 999 pesos que son mil pesos pero que realmente ofrece un rendimiento mucho mayor estamos hablando una palma que parece que es la ucg blue que es una palma mediana o de gama media de hacho soccer pero que tiene un rendimiento muy bueno sobre todo hablando de canchas sintéticas y de entrenamientos tiene como lo podrán observar en la foto una cosa aquí que es de silicón duro para que realmente dure esa parte entonces yo lo había visto lo empecé a ver por ejemplo en el habeas predator pro esa parte pero está hecho de látex y era un poquito más de látex luego lo trajo también el dura loop de de reuch pero esto es silicón entonces te dura porque te dura no se rompe no es látex y el grip me han dicho que les ha durado muy bien por lo que creo que es un guante que vale muchísimo la pena probar tomando en cuenta su precio estamos hablando de nuevo de los hacho soccer one negative storm blue y luego en tercer lugar tenemos los guantes de la marca mexicana bufón los supremo no los de hacho sobre los bufón los supremo creo que también es pro que es un guante súper interesante realmente es un guante que tiene un precio aproximado entre 650 y 800 pesos lo puedes encontrar en ese rango dependiendo también donde los consigas que es un guante que está hecho de hilo que tiene palma creo que es la vint grip la de la de bufón yo he utilizado no los supremos sino los los titán que tienen un par de detalles que hizo que no los metiera en esta lista me parece que ya tenemos review en el canal así que vayan a checarla pero por 700 pesos es una ganga realmente el bufón supremo tiene una una construcción muy buena para lo que tiene para lo que puedes conseguir en ese precio yo creo que si tiene 700 pesos sin duda los bufón supremo son la opción así que váyanlos a checar realmente creo que es una opción muy interesante están hechos de hilo tienen palma bien grip me parece que es un corte y me parece que es una evolución del corte negativo bastante interesante habrá que probarlo el tema con bufón o el tema con los titán que yo tenía era que las costuras están medio mal hechas pero eran de textil ahora habrá que usarlo en bueno no es primer claramente en hilo pero hay que ver las sensaciones y yo creo que para que hay un guante con hilo en 700 pesos debe ser una opción muy superior a cualquier adidas chafa una chafa que te puedas encontraron un martín el número 4 tenemos el guante uno de los favoritos para muchos de la marca reinat y estoy hablando del reinat fénix quantum yo tengo esta que fue la versión que utilicé en mi keeper combat si no han visto eso yo también es un videazo que tuvimos ahí en el león en junio y lastimosamente no podremos estar ahí este año gracias al coronavirus pero es un guante que al principio cuando lo compré yo por primera vez yo tenía la versión morada no me gustó nada yo la sentía con muchísimo aire de fuera de hecho si ves mi primera review probablemente diga que no me gustaron nada y los vendí muy rápidamente pero después los utilicé en el keeper combat y me gustó mucho las sensaciones a mí lo que más me gusta este guante son estos dos dedos realmente porque te dan la seguridad que necesitas en un guante ligero porque si es ligero y en estos guantes te lo libera en estos juntos y en estos dedos te libera la presión y me parece algo una propuesta interesante parte de reinat una evolución muy completa del fénix anterior que también me gusta mucho que era mucho más que tenía mucho más materiales que había muchas costuras y esto lo tratan de traer en lo que es el minimalismo al guante de una sola pieza que me parece que es textil no de gran calidad pero bien hecho y también está en un rango de precio entre 800 y mil pesos realmente la palma es la omega extreme que a mi parecer es un poquito mejor que la omega grip por el hecho de que dura más y el grip igual se mantiene ahí más o menos bien aceptable entonces creo que es una opción también que vale mucho la pena yo creo que tienes que ver qué te gusta más qué estilo te gusta más a mí en lo personal me gusta mucho más este pero a lo mejor a ti te gusta el tema de minimalismo el tema del simples y este guante es para ti si no vete por este sin duda también aquí paréntesis podríamos meter lo que es el cancerbero lo que es lo que es también el kraken que son guantes del ambiente al mismo rango de precio que son muy buenos pero a mí por ejemplo el kraken a mí no me gusta nada el dorso me parece algo muy chafa el kraken el kraken el el cancerbero me parece que es el nombre tampoco me encanta y estos guantes sobre todo legóticos son guantes que a mí me gustan mucho que he utilizado mucho y luego tenemos ya la quinta la quinta y la última que estoy hablando de los elite aslan o elite aslan es un guante me parece que es de los más vendidos de elite es un guante muy interesante porque tiene algunos distintivos de lo que es el mexicano o lo mexicano y me parece un guante muy bonito a la vista es un guante me parece gama media no tiene la palma top y está en un precio alrededor de 870 pesos mexicanos y creo que es una gran opción el y sabemos que tiene una durabilidad excepcional por lo que no tengas duda de que te va a durar muchísimo el de grip claro no es el mejor pero es una muy buena opción sobre todo si entrenas en canchas duras te va a durar muchísimo y no traes un grip muy malo ni malo para nada realmente es un grip normalón pero la durabilidad creo que es el punto fuerte el elite aslan que vale mucho la pena tratar de probar sobre todo si buscas un guante para características duras también puede ser por ejemplo el hecho soccer y bueno yo creo que estos son mis cinco estamos hablando de los egótico quantum de los hecho soccer one negative storm blue de los bufón supremo de los rinat fénix y de los élite aslan espero que hayan opciones buenas para ustedes chequen las investiguen más pero creo que yo haciendo mi research mi investigación creo que es de lo mejor que puedes conseguir por menos de 40 dólares por menos y bueno amigos eso fue todo realmente espero que les haya gustado el vídeo pero sobre todo que les haya funcionado son épocas complicadas y si te interesa comprar un guante de esta gama de precios realmente estas creo que son de las mejores opciones que puedes encontrar en el mercado sobre todo hablando de latinoamérica en europa hay muchísimas más opciones realmente desde para comprar hasta porque el tema con méxico y con latinoamérica es que la cuando tú compras un guante alguna tienda europea exceptuando football emotion te cobran el impuesto y ahí suele cualquier guante barato suele quitárselo barato con lo que te cobran de impuestos por lo que no acostumbramos mucho a pedir de europa por esa razón ahora en europa hay muchísimas opciones desde pro keepers line keeper sport football motion claro pro direct soccer uni sport realmente hay muchísimas tiendas donde puedes encontrar guantes de gama top a un precio excelente así que si eres de europa realmente cheque esas tiendas ahora si te interesa comprar cualquiera de estos guantes voy a dejar los links acá abajo también vale la pena destacar que no estoy afilado con ninguna de estas marcas si te interesa eso no me va a tener ninguna comisión no es como amazon que tiene su link de afiliados estas marcas no cuentan por lo que todo lo que compran acá abajo yo no voy a llevar nada no se preocupen y otra duda que me habían hecho bastante era que por qué lleva mi gorra de cock a los vídeos luego y es que me gusta tener el pelo cortito porque si no se me hace un poco irregular realmente se me paran los pelos acá acá y no gusta traerlo así todo el tiempo entonces me pongo una gorra y se me aplasta el pelo en una vaca visto digo bastante curiosa en los comentarios y la quise resolver sin más espero que les haya gustado y si no han visto la serie de la copa fortaleza está muy buena donde yo me grabo y analizamos mis jugadas mis errores y el chiste el punto de esto es que ustedes puedan evitar mis errores y aprender de mis aciertos y yo pueda aprender de mis errores y evitarlos otra vez y así crecemos todos juntos como porteros sin más yo soy olfopichardín espero que se encuentren muy bien les mando un abrazo gigante a todos nos vemos la siguiente semana